El viento, el dolor, se levanta, lo que hago en el cielo. Y el niño, pero mi amor, y al temprano, el cariño de mi herón, justo al viento, por un segundo, salvando, el viento, 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 el viento ...nunca hay que tragar. Yo no puedo seguir tu voz siempre es nada. Oh no, no puedo dormir con estas lágrimas, no te ando encima de mí. No puedo dormir con estas lágrimas, no te ando encima de mí. No puedo dormir con estas lágrimas, no te ando encima de mí. No puedo dormir con estas lágrimas, no te ando encima de mí. ¡Gracias!